El puffer enano es tu mejor opción si lo que buscas es un pez globo de agua dulce. Son diminutos, de apenas unos 2 centímetros de largo, tienen aletas cortas y un cuerpo redondeado con unos colores amarillo y negro. Aunque pequeños, conservan la agresividad y territorialidad de los peces globo, por lo que es mejor tener un acuario mono específico con muchas plantas y escondites para varios de ellos. Con otros peces puede llegar a morder sus aletas. Su alimentación es carnívora y además de caracoles, comen trozos de gambas, artemia, insectos y otros crustáceos. Su nivel de dificultad en instinto acuarista es de 2 estrellas de 5.